Así es que este número no lo vayan a ver, no lo vayan a poner en su estéreo de su cuarto porque si no, imagínense cuando empiecen a hacer esto Vamos a comernos eso Luego luego su papá les va a decir, apaga esa videocassetera cabrón Vamos a comernos eso Vamos a bailar todo el mundo Vamos a comernos eso Vamos a comernos eso Vamos a bailar todo el mundo señores Vamos a bailar que ninguna vieja se quede sin bailar Vamos a comernos eso Esta es la segunda parte de la rumbia electrónica Y tres por nueve a la gran familia mexicana, nadie los mueve Y los chicanos, y los cuatro inquietos hasta Guadalupe Ahí están para todos los vagabundos Y para los racas Maldito barrio negro Cien por ciento loca Vámonos para toda la banda de los vagabundos Vámonos para el sonido Montecarlo Y el pájaro del Estado de México Más bien lo que queda del pájaro Hay crisis, eh No mames, cabrón Dice cámara de humo Luces de colores Ya llegamos con el chingón de chingones Cien por ciento Conor Para el Manas Gato y el Canches Para Hugo y el Greya Hasta la victoria siempre De parte de Víctor Olmos Vamos a enviar un saludo muy especial para el señor Robin Revilla El que con la cumbia hace maravilla Y el Chiqui Zay El famosísimo Chiqui Zay Vamos a comernos eso Ándale cabrón Vamos a comernos eso Nada más que se entere tu patrón que estuviste en un baile con el Cóndor Chiqui Zay Y ya valiste madre Échale Chicóletos de la América Son putos los de la América Estamos iniciando hoy Vamos a comernos eso Vamos a comernos eso Un saludo para mi hijo Adrián Y el amor de mi vida Adriana De parte de Alex De Sonido Poder Latino Mil por ciento Conor Vimos su trailer pasar Y tu Conor señala de un morar Hoy desde ONH Venimos a apoyar Somos los Crazy Boys Para el Bono y el Morro Para Fermín Desde Actopan Hidalgo Vamos a bailar para el Pompuchas Para el Rata y el Marro Para Chesky y el Jera De parte de César Contreras Esa noche para el Sabino y Club Dragones Desde Santa Cruz Desde Santa Cruz a Tizapán De ONH al salir Al Lázaro llegué Con Sonido Condor me reporté Soy Ángel Varela Ahí está para la familia Hinojosa Y el Osito Pachanguero En Minas del Palacio Cien por ciento Condor Y Ansiedad Latina Del Cuaco y el Cedillo Vamos a comernos eso Oye niña Vamos a comernos eso Va Oye Primero un juez Vamos a ponerle Jorge al niño Ahora Ahí está para el nari Oye pero que sabor eh Mira cheques eso Esa es una melodía cantada por Luis Miguel Nominada para el Grammy Que digo el Grammy El Pirata de Oro Vámonos para Producciones Cruz y Producciones El Osito Pachanguero Vemos siendo Condor y Ansiedad Latina Es decir que se vaya a la Colonia Caracoles Para Sonido Timbalero Vemos eso El sabor de la rumba Hoy una novedad Mañana A la venta con discos El Papi Allá para toda la banda de Cotillan y Scali Estado de México Y lo dijo México y lo confirmó Estados Unidos Sonido Condor El Matching On de los Unidos Para todos los chamacos de la isla Y los Locos Fantásticos Para Chamacos Locos Mada Vinos Pingua Tesa El Masaco y el Flaco Otro cachito para toda la banda Venga, vamos Vamos a comernos eso Vamos a comernos eso Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya lo dijo Lina Andrade Lo confirmó Los Ángeles del Infierno Chilangos y Poblanos Nunca mueren Ah, ese güey de poeta no tiene ni madres Me cae de madre No mames, cabrón Dice con el fantasme Conor hasta la victoria siempre Ay, pinche gato El Mañas y el Canchis Y el Chaneque Hasta la madre con sonido Condor